Yo he intentado muchas veces con todos los capitanes de San Pedro, Romana, a todas partes. Hubieron que apear un par de gente para llegar porque pensábamos que se iba a hundir y eso. Y apearon un par de gente en una playa y seguimos. Porque nos pasó una cosita en el camino y el capitán se devoró porque estábamos medio borrachos. Pero llegamos. Allá hallamos un señor que se enamoró de ella. Le dije, bueno, ese es el tiro tuyo. Yo era el primo de ella. Cada vez que hablaba, yo era su primo. No, no, pero que es el primo. Y entonces Boricua nos cogió cariño porque yo era el primo de ella. Tuvimos a durar un tiempito con el hombre porque ella era mi prima. Mamábamos un poquito, pero éramos primos. No podíamos decirle a nadie que no. Ok, ¿usted vivía con una amiga suya también? Sí, sí, claro, porque era lo que yo quería. Saludos, mi gente. Sean todos bienvenidos una vez más a este canal. Mi gente, el día de hoy nos encontramos con una historia de vida bastante fuerte. Una persona que ha hecho viajes ilegales a Puerto Rico. Ha vivido una vida callejera y ha vivido muchos sucesos en lo que es en la vida, en el ámbito callejero. Te encontramos con Quemao, el famoso Quemao. Por el nombre suyo verdadero, ¿cuál es? Cristino, Cristino. Cristino. ¿Usted ha nacido y criado aquí, en el que es Nagua? Nací en la Mata de Cotuí, pero ya soy ciudadano aquí, residente aquí en el Factor de Nagua. Ok, ¿tiene mucho tiempo ya? Casi 37 años. Ah, ¿usted es aquí ya? Sí, ya. ¿Cómo fue su crianza aquí, tu niñez? Mi niñez de aquí, del Factor, fue sólida porque yo viví con mi hermana y ella se marchó a Santo Domingo. Me quedé en el Factor buscándomelo como mi marido de la vaca. Y yo me la busco, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Usted se quedó solo aquí desde niño? Sí, solo, desde niño. Nefactor, ¿cómo usted sobrevivía así? Trabajar, un niño trabajando, haciendo travesuras, buscando chelitos, sacando pipiotas, buscando gente para irme de aquí, de este país. Y así es que le he pasado aquí. Ok, ese viaje, lo cual usted llegó a Puerto Rico, ¿cuántas veces usted intentó? Yo he intentado muchas veces con todos los capitanes de San Pedro, Romana, a todas partes, a ver lo que nos llegué a uno. Ok, pero ¿quién le da la idea de viajarse a Puerto Rico? ¿O fue usted un día que dijo, yo quiero ir a Puerto Rico, o alguien lo motivaba a eso? No, alguien, pero la idea mía siempre es irme de este país. Es que no estoy consiguiendo nada aquí. Me voy a dejar morir en este país, si no, tengo que buscar un futuro para los hijos míos. Porque si los hijos míos, si yo no busco un futuro, ¿quién me lo va a buscar? Tengo que buscarlo. De los viajes que usted intentó hacia Puerto Rico, ¿cuántas veces usted llegó? Dos, con Ramón. ¿Dos veces llegó usted? Sí. Ok, cuéntanos de esa historia, ¿cómo era que usted se preparaba para iniciar un viaje en Yolas a Puerto Rico? Yo empezaba buscando cositas ahí, preparando, me iba hasta de bolas, porque cuando yo llegaba a la playa yo me le escapaba a cualquiera, porque es rápido y soy. Allá me le metía en la Yolas y no pagaba nada. Yo creo que usted me haga la historia, lo cual, en ese viaje usted llegó a Puerto Rico, lo cual usted tuvo una vida callejera allá en Puerto Rico. Claro, pasaba. Sí. ¿Cuánto usted pagó por ese viaje? Mil quinientos pesos. Mil quinientos pesos, ¿estamos hablando de qué tiempo? Jesús, yo hace mucho, de los ochenta y nueve. ¿Los ochenta y nueve? Sí, yo pagaba algo, era. Ahora hay que hablar de seis mil, siete mil dólares. Pero tenía que trabajar mucho para conseguir esos mil quinientos pesos. Ah, no, aquí yo siempre andaba en la hacienda y sacaba pipiotas, sacaba, hacía todo tipo de trabajo, yo sacaba arenas en el río, en todas partes. Lo que hay es vivir la vida digna, pero buscaba hacer trabajo. ¿Y cuánto ganaba usted por día? ¿Cuánto le pagaba en aquel entonces? Más o menos. Había días que cuando trabajaba con Vinicio Tavera pagaba setenta y cinco pesos en la hacienda. ¿Un día? Un día. Setenta y cinco pesos que eso no lo aguanta nadie. Y ahora, ya usted sabe que hablar de mil y pico. Ok, entonces usted pagó mil quinientos por ese viaje. Mil quinientos. ¿Cuántas personas usted recuerda, más o menos viajaron? Veintiséis. ¿Veintiséis personas? Sí. ¿Cómo fue ese viaje desde el principio? ¿Por dónde salió? Ese viaje salió por San Pedro Macorí, por la finca de Jesús. Ok, usted a la hora de viajar, ¿cómo usted se preparó en cuanto a la comida y eso? La comida la preparamos, pero compramos como seis o siete pollo en Provocón Cuarto, pero Nanán se lo robó. ¿Qué es lo que iba a aparecer ahí? Entonces, llegué. ¿Ustedes reunieron el dinero de la comida y no apareció después? No, no, se lo comían los otros tigres. Nos dejaron plantados. Entonces, ¿cómo se dio ese viaje? Cuéntenos, cuando salió el viaje, ¿cómo se dio la travesía de ese viaje? ¿Cómo fue? Se dio súper, súper, súper bien. Llegamos rápido allá. ¿No hubo personas, no hubo dificultad, personas amarilladas y nada? No, no, hubieron que apear un par de gente para llegar porque pensábamos que se iba a hundir eso y apearon un par de gente en una playa y seguimos y llegamos. ¿Por qué pensaban que se iba a hundir? Porque ya iba, la cosa iba cogiendo agua y el capitán dijo, no, hay que sacar gente de aquí. Sacaron a la playa, seguimos nosotros, llegamos. ¿Por qué no se marearon personas? Algunos, pero siempre marean, pero tienen que aguantar eso. Gente que se pone loco, apeme aquí, mamá, tú no has hecho la cena, no has hecho esto y apeme aquí, me voy a quedar ahí parada. Es la loquera. ¿Eso decían las personas en el viaje? Sí, sí. ¿A tu madre que se le había hecho la cena? Sí, sí. Oh, vale. Pero el loco que pone, los guapos de aquí son los pendejos allí. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Pero en qué momento estaban viviendo ustedes en la Yola? No, no, íbamos bien, pero lo que pasa es que iba cogiendo agua y el capitán dijo, es que está cogiendo agua y había una gente como con miedo. Yo le decía, él decía, no, no se desesperen que nosotros vamos a llegar. Pero entonces cuando él sacó la idea de apear un paí de gente, iban 65 a apear la mitad, con eso se fue y los otros quedaban ahí esperando. Cuando vengamos ahora a buscarlo. Sí, pero dice que había personas delirando ahí. Sí, delirando. Cuando una persona delira es porque quizá está deshidratado. No, no, deshidratado no. Tiene mucha hambre. Que tiene miedo. Que tiene miedo y miedo es que lo hace eso. ¿Qué tiempo llegaron ustedes? ¿En qué tiempo llegaron a Puerto Rico? Bueno, nosotros salimos de San Pedro, salimos como a las 9 de la noche. Y allá estábamos, llegamos como a las 2 del otro día, nosotros ya estábamos llegando allá. Porque nos pasó una cosita en el camino y el capitán se devoró porque estábamos medio borrachos. Pero llegamos. ¿Ustedes iban bebiendo en el viaje? Bebiendo, tirando, sí. Bebiendo y tirando. Y en ese momento, ¿qué edad usted tenía cuando eso? Yo tenía más o menos 27 o 28. Entonces iban bebiendo en ese viaje. No entiende usted que quizá es una falta de responsabilidad también. Allá se llega bebiendo. Ahí bebiendo en un viaje así porque si a ustedes les coge un mal tiempo, cualquier cosa, no es lo mismo la persona borracha en un viaje que usted es tan dozano que puede defenderse mejor. Sí, pero que nadie piensa eso. Siempre los capitánes les gustan ir borrachos. ¿Tú crees que hay mal y no aguanta nadie así, limpio? Ok, entonces ¿cómo fue la llegada de ustedes hacia Puerto Rico allá? Nosotros nos tiraron por Añaco. Allá llegamos a coger lomas. Lomas y lomas viajamos de gente. Y cada vez que nosotros cogimos un sitio, hallábamos un paquete de gente. Para que llegamos a viajar. Eso no se para allá. Y para que lo de llegar allá, eso no se para. Entonces, llegan ustedes a Puerto Rico, a la isla. ¿Hay otro proceso lo que es para ustedes pasar de la isla? O sea, pasar como el bosque. ¿Ustedes entran en el bosque? Hay bosque, uno se va por el bosque. Cuando hay bombas que uno llega allá. Ya cuando tú estás limpio, te bañas todo, ya tú ves otra gente. ¿Qué dificultad tuvo usted lo que es en el bosque? ¿Cómo lo hizo usted para salir donde había gente? Me pegué de una amiga, para que la amiga me ayudara, como la amiga mía era fiel. Nos fuimos ahí. Ella me dijo, no, no te desespere. Allá llamó a un señor que se enamoró de ella. Le dije, bueno, ese es el tiro tuyo. Yo era el primo de ella. Cada vez que hablaba, yo era su primo. No, no, pero que hay primo. Y entonces, bueno, y cuando cogió cariño, porque yo era el primo de ella. Y tenía que tratarlo bien a usted también. Sí, no, porque yo era su primo. A Dios, si no me trata bien, entonces se desbarata la convivencia de ellos dos. Ok, entonces, la amiga suya consiguió un hombre allá. Claro, consiguió un señor mayor. Y ella me dijo a mí, dile que yo soy tu prima. Y cada vez que nosotros pudimos durar un tiempecito con el hombre, porque ella era mi prima. Nos amábamos un poquito, pero éramos primos. No podíamos decirle a nadie que no. Ok, ¿y usted vivía con una amiga suya también? Sí, sí, claro, porque a Dios era lo que yo quería. Entonces, pero sí, conseguimos oportunidad. Vamos a poner de bruto. No tenemos que ser sabios en las cosas de la vida. Ok, entonces, ¿esa persona usted la conoció durante el viaje? ¿O usted la conocía ya antes de salir? No, yo la conocía antes aquí. Ok, pero ya antes de salir, ¿ustedes tenían lo que es esa convivencia de relación íntima? Íntima, sí, pero que había que romperla, porque ya conseguimos. Estábamos en un país que no era de nosotros. Y ya llamamos a una persona que nos iba a ayudar y nos vamos a poner de bruto. Hay que soltar eso. ¿Ustedes siguieron teniendo intimidad? Claro que sí. Cuando yo salía a trabajar, yo siempre decía, primo, cuídeme la familia, la esposa. Entonces yo me quedaba ahí cuidándosela. Yo no podía dejar de cuidársela porque era mi prima. ¿Esa persona nunca le exigió a usted, déjeme ver su cédula? ¿Usted le porta, por lo menos el mismo apellido, nunca le exigió nada a usted? No, no, no. Ellos no exigen eso. El enamorado no exige eso. Igual que cuando yo me enamoro, yo no pido nada de eso. Enamorado que estoy. ¿Cómo qué tiempo duraban ustedes viviendo con esa persona? Ay, Dios, tres meses. Después tuve que emigrar de ahí de ahí, porque ya se dio cuenta. Ay, ¿qué hice? ¿Él se dio cuenta de que ustedes no eran primos? No, pero ella se quedó. Y se quedó con ella, entonces a él le gustó su cosa. Ahí, ahí, ahí. Ahí salí pidiendo yo, entonces. ¿Y cómo fue ese día que ese hombre se dio cuenta que usted no era el primo de él? Nada, nada. Él la pasó bien. Él me dijo a mí, no, usted tiene que mudarse porque ya usted es un ilegal y yo no puedo tener mucho tiempo gente aquí porque me busco problemas por esto, por esto. Pero eso era porque ya un amigo lo había orientado ahí en eso. Digo, no, no, pues está bien. Yo tiro para adelante. ¿Por qué no fue que lo encontró a usted de nada? ¿Tiene intimidad? Un amigo, un amigo que nos chimió, porque la confianza es parte del peligro. ¿Ok, un amigo de ustedes? Sí, él le montó ahí, el hombre se dio cuenta y dijo, ah, este es el problema, va a salir de esto. ¿Esa persona había llegado con el mismo viaje que ustedes? Sí, pero no conocía y sabía todo lo que había, como estaba enamorado de ella, y siempre me chimía a mí porque no podía conmigo. Yo era más fuerte para eso. Era más feo, pero parece que a ella le gustaba más, el gusto mío. Entonces, la vida de un ilegal allí en Puerto Rico es bien difícil, lo cual, y más usted que seguro no tiene familia allá. ¿Cómo fue su vida usted saliendo de ese hogar? Porque prácticamente usted estaba en un hogar ahí que estaba tranquilo, donde tenía dormitorio. Bueno, él, como usted era primo supuestamente de su mujer, lo trataba bien usted, le daba comida y todo eso. ¿Cómo fue su vida ya a partir de ahí? Y siempre andaba con él, para arriba y para abajo, trabajando, buscando chelitos. ¿Cómo fue la vida suya, cuando usted salió de la casa? No, fue difícil, pero que yo soy un macho, ¿a dónde queda que yo llego? Yo resuelvo. Yo me la buscaba bien, porque si a mí me parecía, vamos a trabajar con esto, con pico y pala, yo le decía, bueno, pues a mí no me hicieron pala ni pico en la mano. Si me habían hecho eso, yo hubiera estado bien. Entonces me conseguí un trabajito ahí en una vaina de celulares, buscándomela ahí tranquilo. Ahí el tipo me daba algo, yo me aguantaba. Entonces, ¿cómo llega usted de trabajar cosas legales a tirarse ya la vida callejera? ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Quién le dice a usted allí en Puerto Rico, mire, vamos a trabajar en tierra? Claro, porque allá hay muchos dependientes que te quieren ayudar. Pero tú sabes que cuando te quieren ayudar, para joderte. Si tú te metes porque tú quieres, yo no me meto donde otro quiera, yo me meto donde Dios me mande. Porque yo sé andar, yo cogí candela viva, yo sé buscar mi vida. O sea, ¿qué momento difícil estaba pasando usted que usted decidió tomar esa decisión? O usted iba con esa mentalidad ya de decir... La mentalidad de uno, uno sale con ella desde aquí, de buscar el cuarto. Pero tú no sabes qué es lo que tú vas a buscar, si es cuarto o es la muerte o qué. Lo que hay es que tú vas a tirar para adelante, vos tú no te vas a morir. Después que tú estás en un país que no es tuyo, tú tienes que echar para adelante. No haciendo maidad mala, pero buscándotela, siendo habilidoso. El habilidoso es el que vive en este país. ¿Siendo habilidoso? Claro, porque tú no eres habilidoso y te vas a dejar de morir. Porque tú hay un arrocito blanco hoy. No, porque no tienes carne, tú lo vas a con el cojo, mételo porque tú no tenías nada. Entonces, al usted cambiar de posición, para que la persona vaya entendiendo lo que es la sustancia prohibida, ¿usted vendió allá en Puerto Rico? Sí, yo siempre andaba haciendo travesuras. No me ponían a vender mucho, porque si me ponían a vender, me le iba con todo y lo gastaba. Entonces, querían tener problemas conmigo. Yo le decía, pues mejor no me pongas a vender nada. Déjeme que yo, déjeme, lo que usted me va a dar, déjeme. Lo que yo, si lo pude pagar, lo pagué, si no, amén. ¿Ellos no lo ponían a vender mucho a usted ya? No, porque era que me le iba. Adiós, viejo, lo gastaba. Las mujeres me tenían loco allá. Ay, llantísimo. ¿Pero su vida cambió cuando usted decide vender la sustancia? Sí, cambió un poco, pero también no pudo cambiar mucho, porque era que yo me gustaba demasiado irme a los bonchis con las mujeres. Y ellas me decían, vamos allí, esto y esto. Y yo decía, que enamorada de mí, y qué enamorada de que si era para que yo gastara lo único que yo tenía. Y ahí, qué era lo que yo iba a hacer, si lo gastaba todo con ella, esa pendeja. ¿Qué tiempo duró usted en lo que es la venta de la sustancia prohibida allá? Poca cosa, porque yo, a mí no me tenían confianza, porque yo era muy habilidoso. Sí, claro. Muy vivo era usted. Muy vivo, entonces me daban las cosas y yo la gastaba y venía, le metía cuenta al hombre y cosas. Y decía, pero ¿y qué fue? Digo, no, esas mujeres que me tienen la mente mala, ahí le echaba risa. Digo, no le echa risa. Que yo sé que están mal. ¿Y usted le daba cotorra? Sí, cotorra. Dios, ale, que no le daba cotorra, no vive. Sí, porque yo no estaba... ¿Cuando usted llegaba allá, usted nunca tuvo inconveniente? No, 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 porque es que la vida mía era. Que yo todavía no había llegado a grande. Andaba buscando ahí cositas, me ponían cositas, yo la tiraba. Le cumplía con una parte y le decía a la otra, bueno, hay que ver qué es lo que pasó con la otra. Eso no rindió, eso que tú diste, eso es peidioto. ¿Pero usted lo gastaba era con la mujer y eso? Claro, mujer y ando enamorado, porque el hombre enamorado es el que vive. ¿Qué va a estar sin enamorarse? ¿Cómo qué era lo gasto suyo allá? Andando con la mujer y eso. Fiesta, yo una fiesta allá en Piñones, uno iba a la discoteca. ¿Cómo cuánto te gastaba allá, más o menos? Depende, 500, 400, depende. ¿Dólares? Sí. ¿Usted iba con varias mujeres, o sea, con una, o sea, con una... Claro, no íbamos a los paris, no íbamos a los tríos, no íbamos como quiera, no íbamos. Ahora estamos hablando que también 40, o sea, 400 y 500 dólares en ese tiempo. Era un viaje de dinero. ¿Era un dineral? Sí, era un viaje de dinero, pero para mí yo no le doy menta el dinero. ¿Usted nunca tuvo problemas con la federal allá, que se vio usted apretado? No, 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 no. Yo tengo un santo que me cuida mucho, que es Dios, siempre. ¿Nunca fue perseguido usted? No, 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 gracias a Dios, nunca. A mí me dice que usted tuvo un inconveniente con lo que es prácticamente su físico. Sí, por el físico. O sea, la quemadura, yo sé que las personas se están preguntando en estos momentos, ¿qué le pasa a usted ahí? No, a veces pensaba yo latir para decir que me quemé allá, pero no era lo mismo. Yo tenía ese poder, pero Dios siempre me paraba, porque Dios sabe que yo doy para todo. Yo soy travieso, yo no soy una gente que le voy a tener miedo a nada. Imagínate, a mí me prendió un carro y me quemé la cara, entonces, ¿cómo le voy a tener miedo a nada? ¿Eso fue un carro? Un carro, la Mata de Cotu y se me prendió. Ok. Vamos a llegar más adelante, lo que es ese fracaso que usted tuvo, un cambio en su físico. Pero allí en Puerto Rico, ¿qué pasó realmente que usted fue deportado? Pues está ahí la travieso en la calle, salía bebé, salía allá y el que anda sucio ya está preso. Salía bebé, salía esa ahí, vaina, bocía y cuando estaba borracho ya me ponía medio medio loco. Entonces, esa fue la travesura. Ok, ¿a usted lo atrapó a la federal allá? Claro. ¿Cómo fue ese día que lo atrapó? ¿Qué usted hacía? Nosotros veníamos saliendo, un amigo mío y yo. Y cuando ellos nos vieron, párense, presentan los papeles. No, están en la casa, están allá, no, no, mándenlos a buscar. Y bueno, amigo mío, ya sí fue verdad que la mentira no nos dio. Y aquí vamos para la República Dominicana. Me ayudaron a la federal, pero ya. Nos deportaron para acá, migración, porque allá eso es lo que ellos hacen, deportar. A esa gente no le ponen la mano a nadie ni nada. ¿Porque solamente lo deportaron ya? Ya. Usted le dice, usted puede volver, yo le lo decía, usted puede volver, porque eso no lo prohíbe nadie. ¿Usted tenía algo ya en lo que es? ¿Usted tenía algo guardado cuando lo deportan aquí? ¿Y qué yo voy a guardar? Si yo todo era para fiestar y gozar. Es que la fiesta es buena. Cuando lo deportan a usted, usted viene de camino, ya que usted sabe que usted viene para la República Dominicana. Usted quizás fue con un sueño de mejorar su vida, porque todo el que hace un viaje hacia Puerto Rico así, de esa magnitud, arriesgando su vida, es porque quiere dar una mejoría a su vida. Claro. A usted, cuando usted lo deportan, que usted viene de camino para acá, sin ninguno, ¿qué pasa por su mente? No. Pensaba que uno va para su país, a ver su familia, a pedirle excusas, porque yo no, yo le mandaba siempre algo a ellos. Pero que no lo mandaba a guardar, porque siempre tenía miedo de que me lo podían gastar. ¿Usted no lo mandaba a guardar? No, no, no. Yo se lo daba, gasten lo de ustedes y ya eso pasó ahí. Porque es que lo gastan. Cuando yo me cogiera de allá para acá, entonces era otro problema. A pelear con la familia, que buscaran los guaytos y no estaba. ¿Cómo fue su llegada aquí? Mi llegada fue bien. ¿En la República Dominicana? No, mi llegada fue bien, porque mi mamá estaba viva, mi mamá me atendió bien. Ella me recibió, ¿no? Llegó mi hijo contenta. Porque las madres son madres, ¿vale? Después que yo pedí a mi mamá, ya yo pedí todo. Sí, madre es madre. Y ahora en esta semana pedí a mi papá, es lo único que me quedaba, pero gracias a Dios que voy a echarle para adelante. Voy a echarle para adelante en el nombre de Dios. Porque Dios es el único que todo lo puede. Y gracias a ustedes que estamos, pienso empezar a trabajar con ustedes, tranquilo. Pero ya yo no pienso seguir así en vainas malas. Quiero estarme tranquilo, buscando las cosas de Dios. Claro, es así. Entonces, ¿usted cómo fue? ¿Cómo usted los primeros días que se llegaba? ¿Usted no hubiera tenido lo del accidente todavía? Sí. Me encontraba el pueblo, decía, ¿y por dónde voy? Pues me pedí en calle, porque tenía muchos ya que no veía este pueblo mío. Y cuando me entraba por la calle, me pedía. Decía, pero es que, pero después los muchachitos que desde pequeño los empecé a conocer, según ya habían crecido, digo, pero ¿quién es este? Digo, ¿tú no me conoces, fulano? Yo soy fulano, ¿dónde está? Y digo, oye, ¿usted es fulano? Ay, escúcheme. ¿Usted llegaste con Puerto Rico arriba? Digo, arriba no, no, no. Es que cambié las hojas, cambia. Tenía demasiado tiempo para allá y no podía, ya no me recorriaba ni siquiera los barrios ni nada. Y ellos me decían que yo hubiera llegado con parón en lute. Yo lo que hubiera llegado, que no... ¿Qué tiempo duró usted allá? ¿Cuántos años duró? Un año y seis meses. Ok. ¿Y usted bajó con el acento puerroriqueño? No, 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 esos cabrones, no. Yo siempre lo tengo eso, pero nada. Yo siempre digo con mi acentico de mamá, que vente, vente. Y así allá de todo eso, porque hay que hacer así. Vente, vente. Vente a cama, papi. Ey. Ay, ay, ay. Entonces, ¿ustedes tenían ya la condición física en ese tiempo? Claro que sí. Explíqueme, ¿qué fue lo que pasó en cuanto a eso? A mí se me perdió un carro de la factoría de la vieja. Nosotros estábamos arreglándolo. Y cuando el difunto Toñito se habló, me dijo, copé la bomba. Yo la copié, eso la digo candela, me la digo, todo prendido arriba. ¿Por qué usted estaba dentro del carro? No, no, estábamos fuera en el bonete. Estábamos recibiendo el bonete, porque el bonete, cuando la bomba no sangra, y le dan a sangrar, y uno le echaba gasolina, eso la digo candela, porque me prendió con todo. Ay, santísimo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué hicieron con usted ahí cuando usted está prendido? ¿Usted, como podemos ver, la mano? ¿Usted no, aquí en el pecho no sufrió? No, aquí nada más la mano y la cara. La mano y la cara. Sí, entonces, un señor me vio cuando yo salí prendido en candela, se mandó huyendo, se llama Cutorio de la Mata. Y llegó y me hizo así, y agarró un saco de eso de mi que, un guapo ahí lo llenó de la vaina, él lo empapó de vaina y me... Pero me hizo el hoyo ahí como quiera, pero gracias a él y a Dios, me salió bien. Y a mi mamá. ¿Y llevaron al hospital una vez? Sí, a la Angelita. ¿Usted pidió el conocimiento? Claro. ¿Cómo qué tiempo más o menos, que usted no sabía? ¿Porque una quemadura así de... No, porque por lo menos... Muerte. Yo pude durar una semana, pero yo tengo una cosa que Dios siempre me da la fuerza, de que yo reconozca. Y Dios me liberó. Ya yo conocía todo, yo cantaba, yo no tenía miedo a nada. Allá cuando iban a buscar hay gente, allá se morían ellos, a la vera de mí, y lo iban a recoger una cosa, y bueno, yo se fue. Quiera Dios que yo no me vaya. Pero nada, yo siempre mantenía la fe en Dios, y es que yo podía irse a palante. ¿De personas ya estando compartiendo usted allá en la Angelita? Muchachos jóvenes. ¿Que morían? Sí. ¿Al lado suyo ahí? Sí, claro, quemaba de muchos, de altos rangos. ¡Guau, fuerte! Imagino esa persona llorando también ahí, porque es fuerte una persona con una quemadura así. ¿Cómo que tiempo duró usted para recuperarse? Allá duré yo tres meses. Con la Angelita. ¿Tres meses? Pero para usted verse sano, normal, ya, ¿cómo que tiempo? No, los tres meses me despacharon con una venda. Cuando llegué a mi casa, yo no quería que me vieran, nada. Me daba vergüenza. Después digo, pues ya tengo que imponerme, porque esto fue Dios que me lo dio, no puedo estar ahí con mis impuestos, y estar ahí dudando de nada. ¿Usted tenía pareja antes de ser el eso? No, no. Ahí no. Estaba niño. ¿Qué edad te tenía cuando eso? Tenía nueve años. ¡Guau! Pero eso se... Ya era de la escuela. Yo era un travieso, siempre yo hacía travieso. Desde niño, haciendo travesuras. ¿Y usted trabajaba en ese taller? Sí, andando en los talleres, andando en los talleres, trabajando, de ayudante, y siempre haciendo travesuras. ¿Esa persona a la cual hubo ese incidente? ¿Se hicieron responsables a lo que ha sucedido? ¿Qué pasó con eso? No, ellos siempre atendían... El papá mío iba allá, y ellos le ayudaban con algo. O sea, que algo de ayer era mucho, hoy. Sí. Ellos le ayudaban con algo siempre. El viejo me daba muchas vueltas, la mamá mía, y todo. Gracias le doy a Dios, que salió todo bien. Después de todo eso, de los viajes ilegales, ¿Usted intentó después de eso? Cuando cogí para... Sí, para... Allá lo intentaba, porque los muchachos allá me decían, vamos, 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 no, que para allá hay muchos cuartos. Aquí en el final uno veía que otro compraba un celular, que compraba esto. Yo decía, bueno, ¿cuál qué dice? Porque aquí hay carros buenos. Pero cuando no sabía, los carros se compraban fáciles. Decían ellos, si es fácil hay que buscarlo allá, pero allá no es fácil, hay que buscarlo. Digo, después que usted fue deportado a Puerto Rico allá, usted duró un año y seis meses, me dijo. Sí. ¿Usted volvió a intentar viajar a Puerto Rico? Yo he intentado todo el tiempo. Y si, hija, yo también ahora lo intento. ¿Y qué pasó que no ha podido llegar? El dinero que se me ha puesto difícil. ¿Y están bastante caros los viajes? Ay, carísimo. Están seis mil dólares que siete mil. No es tan fácil ahora. Pero nada, si uno va a llegar y Dios le da la fuerza a uno, uno llega. Sí, pero también es un viaje muy riesgoso, lo cual prácticamente es debido a muerte. Viajar en una yola hacia Puerto Rico. Sí, eso es algo. Hay que ponerlo claro a la gente, porque una vez la persona lo escucha a usted hablando así, tan fácil, quiere que sea un cachorro. No, no. ¿Y a la capital? No, 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 que es tan fácil, ¿no? No es que es un cachorro. Lo que pasa es que es un cachorro para mí, porque yo soy un loco viejo que no le paro bolanas. Sí. ¿Qué mensaje tú le envías en cuanto a eso a la persona? Bueno, que... De esos viajes ilegales a Puerto Rico. Porque hay muchas personas también que lo que hipoteca en su casa, cogen prestado, lo poco que tienen ahorrado lo cogen para eso. Y es algo que no es 100% seguro de que usted va a llegar a Puerto Rico. ¿Qué mensaje usted le envía al público en cuanto a eso? ¿Usted qué ha viajado? Es que eso no es de ver usted votar su casa para usted votarse en una yola, una cosa que usted no sabe para dónde usted va o para dónde usted va a caer. Entonces, si usted tiene su familia, usted no puede inventar con su casa, con su familia, ni con nada. Porque Dios le va a dar su llegada, se la da como quiera. Pero si usted rompe a hacer 70.000 líos, usted creyendo que va a llegar y ahí fracasa, ese fracaso que usted no lo puede consentir. Yo le digo a ellos que tomen la medida bien y que miren bien lo que van a hacer, porque ellos saben que no es un avión que se van. Y hasta en el avión no fracasa, pero ellos saben que es una yola. Yo le aconsejaría a ellos que luchen, que su casa y la cosa de su familia no la boten por eso. Que tiren para adelante. Con lo poco que ellos puedan trabajar, si Dios les va a dar su llegada, se la da. Pero su casa y su familia no le inventen con nada de eso. Sí. O sea, también, que más o sea una persona que usted ha sacado mucho dinero, que es la lotería. En toda parte, muchachos. Pero yo se los veo a Tigre, que cuando yo se los doy contentos los reciben, pero cuando me ven que ya yo voy y voto todo. Me dicen, este lo voy a llevar y diablo, ves, sacó tanto y lo votó. ¿Qué es lo que ahí está hablando? No le den nada. Si usted no hubiera votado todo ese dinero, que usted lo hubiera cogido para trabajar, ¿Usted cree que usted había salido adelante? Claro que sí. Claro que sí. Pero es que yo compro la cosa y a mí me importa votarla, dársela a la gente. Y el dinero, cuando lo consigo, se lo doy. Cuando me veo ocupar... Sí, las mujeres. Cuando yo veo a una mujercita bonita, ahí me pongo medio rebelión. Santísimo. Ay, que las mujeres son buenas. Háblenme de eso. Realmente, ¿cómo usted elige un número? Ok, ¿cómo usted saca los números? Que usted dice, yo voy a jugar tal y tal número. No, porque oiga, la cosa de la lotería no la aguanta nadie. Lo que pasa es que yo juego dos pales abonados, 0825 y 1625. Entonces, la gente dice, mira, usted sea dichoso, pero cuando vengo a ver y se hicieron para su madre, he pedido más de lo que yo me saqué. Porque yo juego todos los días. Ok. ¿Ya dónde viene a sacar? Si usted ha gastado mucho también. Mucho más, mucho más. Porque la lotería, sí. Me viene a ver y dicen ellos, mira qué dichoso. Mentira. ¿Cuánto llevo abajo ya? Sí, dichosos son ellos que yo llego y los votos todos los doy. Desde que salgo ahí borracho, tenga todo el mundo, mil, le doy mil, le doy lo que sea. Dichoso. ¿Cuántas veces ha sacado usted la lotería? Me he sacado como 10, como 12 veces ahí pales. ¿Como 12 veces? A veces me lo he sacado chiquito, a veces me lo saco grande, de ciento y pico. Yo no puedo bailar y siempre la gente da y me riza y la mujer apelada en los dientes. Esto sí es bueno y yo de pendejo. Me engañan. Eso es lo que pasa, ya no me van a engañar y no. Ya yo estoy abriendo los ojos. ¿Ya está abriendo los ojos? Ahí me tienen ahí volada esta leona. Entonces, ¿se sacó quemado un palé? Sí, todo el mundo atrás de mí. Pero el día que no me sacó. ¿Cómo es quemado cuando se saca un palé? Dando, dándole a todo el que llegue. Tenga, 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 el corazón se me mueve. Se lo doy a todo el mundo y andando los bichos y jodiendo y bailando y bebiendo y dándome empanto. Y dándome esto y gastando. No, toma. Todo el mundo. Esto sí es bueno, pero cuando se me acaba todo ya nadie me quiere ver. Ni seca de mí. ¿Y las mujeres? ¿Usted busca a las mujeres? ¿Las mujeres lo buscan a usted? No, las mujeres las tengo que buscar yo. Cuando se acaban los chavos no me busca nadie. Le digo, ¿Usted con el dinero? Yo salgo a buscarla. ¿Por qué? Es que el dinero la mueve a ella, eso es lo que a ella le gusta. ¿Cómo le gustan al quemado a las mujeres? Me gustan flaquitas, bonitas, gorditas, diciendo que sean mujeres, vámonos. ¿Le gusta joven ya? Joven, no porque es una vieja y un viejo, ¿cuándo van? Me gustan joven, más joven que yo. ¿Y lo más que usted gastaba, que usted le ha dado a una mujer así, para usted estar con ella, para usted se saque? La riqueza entera. ¿Cuánto usted le ha dado a una mujer así, usted con dinero, que más o se sacó, ¿qué es lo más que usted se sacó? Cuatro mil, cinco mil, depende, yo me he sacado cien, ciento cincuenta, pero ¿y qué va si me lo saco y lo boto de una vez? Fuerte el meneo, ay, es que bueno, gozar amanecer y usted no quiere acostarse, a veces yo no quiero acostarme y a esa mujer se le pone en uno de todas formas, yo sigo gastando. ¿Cómo cuánto, qué es lo más que usted ha gastado en una noche así, andando con mujeres? Hasta veinte, veinticinco, depende, yo gato mucho, yo lo tiro, se lo doy a los amigos, se lo doy, le pago fiestas, le pago mujeres, a los amigos. Usted sale con amistades también? Sí, claro, nos metamos a Tentrillo, nos metamos en todas partes, nosotros nos metamos en todas partes, y ahí sí soy yo presidente de la república, pero cuando no tengo nada, ya, se fue a todas partes. Entonces, esos amigos, si lo buscan usted, por interés. Claro, cuando me saco y no me saco, ¿qué me van a buscar? Tengo unos cuantos en el factor, uno que ya a mí no es, se puede buscar como quiera, ir, pero nosotros me buscan cuando no tengo, cuando tengo cuatro. ¿Usted sale con sus amigos? A gastar dinero, a dar dinero, a beber, a beber, diario. ¿Qué enseñanza le ha dejado a usted lo que es la calle, a nivel de eso, de que cuando usted tiene, es que lo buscan? ¿Qué dice? ¿Cómo usted piensa llevar su vida de ahora en adelante en cuanto a eso? ¿Qué enseñanza le ha dejado? No, la vida mía ya yo la estoy aprendiendo porque quizá ya Dios no me va a dar dinero, pero nadie sabe, pero que ya yo tengo que aprender y ya yo estoy demasiado viejo, ya yo no le pendejo, ya me voy a quitar de ahí. ¿Ya usted va a aprender usted? Claro, pero quizá digo ahora porque no lo tengo, pero después que lo tengo entonces vuelvo a lo mismo. Pero ya no, ya yo tengo que aprender a echarle para adelante. ¿Usted tiene algún ser querido así que usted, por ejemplo, usted le agradece y cuando usted se saca y dice toma? Claro que sí, yo tengo gente buena que yo le que... Aparte de los amigos, de esas amistades. No los amigos porque tú sabes que la familia alemana me va allá en Cotu y yo siempre le mando algo si consigo. Y ellos me dan a mí porque nosotros somos una familia unida. A través que ya no tenemos la mamá ni el papá, no, siempre tenemos nuestra casa allá y ellos dicen vamos a venderle algo, no, no vendemos eso que después vamos a estar ahí rodando. Déjenla ahí porque mañana la necesitas tú o la necesito yo, la necesito, cualquiera que la necesite, está ahí eso. Entonces yo le digo no la vendemos. Entonces usted dice que usted se saca como 12 veces. Sí, cada rato para leer. Yo soy 6 más dichosos cada año. ¿Usted lo saca con el mismo número? Con el mismo número, con los dos mismos números. Porque no es que usted dice que es muy bastante. Yo juego abonado. ¿Y cuando salen esos números ahí que usted se saca? Ahí hay que me saco, yo ando loco y nadie me da nada cuando no tengo. ¿Alguna vez usted se había olvidado el número, jugar el número y salió? Sí, una vez en la biblioteca se me salió, pero después no. Usted dura mucho jugando ese número, jugando ese número, jugando ese número, jugando ese número, y salió Python y no lo jugó. No, pero yo leí mente a eso, digo, eso no me tocaba, Dios, si me había tocado, Dios me lo da. Pero cuando ellos van a salir, Dios me avisa. Ahí van. ¿Usted ha vivido de cerca lo que es una persona sacarse el loto? Tres números, eso no es fácil. Tres números yo le he cogido. Hay mega chance. ¿Pero usted ha conocido personas que se han sacado el loto? Sí, yo conocí a un infector y se sacó el loto que 32 millones y pa' de años ya no tenían pa' de meses. Ay, santísimo. ¿Qué pasó? No, no se sabe la mala administración de ellos, la familia, porque él quizá quería tenerlo, pero la familia no. Andaba comprando jipetas, comprando cosas raras, casas caras. Así, la familia tiene que también ponerse junto con la cabeza de casa y cuidar lo que hay, porque es cuidándolo de usted y lo de. Lo tiran así. ¿Entiendes que hubo una mala administración? Claro, viejo, porque si una lotería te da una cosa tú, tú puedes seguir jugando más y más y más tú sabes que te lo va a quitar ellos mismos, porque los juegos son así. ¿Cuántos millones se sacó en el loto? 32 se sacó él. ¿32 millones? Y le queda la casa, gracias a Dios, porque no la podía votar. ¿Qué mensaje usted le envía a esa persona que, que? Bueno, yo le envío un mensaje a toda la familia que por lo menos que no cuiden lo de ellos, cuiden lo de su papá, cuiden todo, porque si usted cuida lo de su papá, está cuidando lo mismo suyo. No lo deje votar, porque si lo votaron, lo votaron entre todos, van a sufrir todo. Sí. Así que mi gente, ya te saben, estamos activos, Tony Gray TV, suscríbanse, dejen su opinión, la que hay en este comentario. ¡Suscríbete!